¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amado. ¡Parceros, parceritas! Última hora acaba de salir Warzone Mobile para todo el mundo, ¡global! Como pueden observar, este es un dispositivo TecnoSpar 10C. Y el chico está ubicado en Colombia, porque es mi hijo y ya le aparece, bro. Así que si eres de Colombia, ya puedes descargar y jugar Warzone Mobile. Pero, pero, me gustaría saber algo muy importante antes de seguir con la noticia. Si tú ya no lograste descargar, por favor, déjame en los comentarios en qué dispositivo lo descargaste. Y si tú no lo lograste descargar, dime en qué dispositivo no lo puedes descargar. Esto es muy importante porque vamos a hacer una lista o un listado de los dispositivos que sí son compatibles y de los que no son compatibles en su lanzamiento global. Así que ya lo sabes, déjame en los comentarios que te estaré leyendo. Y bueno, como ustedes ya lo saben, primero que nada hay que felicitar a todos esos fans queridos del Kraken. Y el primer saludo es para el señor GDG1, que es cadete desde hace cuatro meses. Tenemos al señor Bochi y Goku-san. También tenemos al TVZ, a Nacho, al John, al Drogao y a Goku González. Un saludo para todos los miembros VIP del canal del Kraken. Ahora vamos a saludar a la gente de corazón que nos comentan un super saludo para el señor José Aguilar. Más abajito tenemos al Uzer, quien nos dice, en parte tienes razón con el cierre de la construcción de destrucción. Perdí la desesperanza. Pero BlueStrike es algo diferente. Tiene pinta de que no será como los anteriores proyectos. ¡Claro, mi amiguísimo, brother! ¡Claro que no! Este es diferente. Este es único. Y el BlueStrike va a estar para rato. Y para terminar, vamos con un super saludo al señor Luis. ¿Quién me dice, Kraken? Salúdame, porfa. Buen video. Me gustaría que implementaran el juego más skin de armas. ¡Claro, mi bro! Todo eso va a venir a más adelante. No se lo pueden perder porque va a estar bomba. Ya tengo filtraciones, pero no puedo decirlas. Pero lo que sí puedo decirles es que esto va a estar brutal, bro. No se lo van a creer. El enemigo ha arrasado con todo. Sí, sí. El enemigo ha arrasado con todo. El BlueStrike. No, mentira. Bueno, chicos, les comento. Warzone Mobile ya tocó tierra, parceros. Puedes ir en este momento y descargarlo. Pero ten en cuenta algo muy importante. En caso de que te vaya mal, recuerda que pronto seguirá actualizándose. Y estarán optimizándolo un poco mejor. Pero queremos saber qué tantos dispositivos son compatibles en este momento. Y qué otros dispositivos no son compatibles. Necesitamos toda esa información ya. Y bueno, para las personas que están actualizados, que lo tienen ya actualizado desde Chile. Pues le va a parecer así normalito. O sea, no les va a parecer descargar, sino jugar. O tampoco les va a parecer que hay una nueva actualización. Simplemente va a quedar normal. Pueden ir a la Play Store y lo van a ver normalito. Donde le va a salir jugar. Y para jugarlo es súper fácil. Simplemente te vas a registrar. Les va a parecer así. Y solamente tienen que darle donde dice registrarse. Y una vez le den registrarse, los va a dirigir a una nueva página. En esta página, que es la página de Activision, donde uno se crea la cuenta. Van a colocar un alias, un nombre donde dice ID. También van a colocar su correo electrónico, la contraseña. Y el país en el que están. Solamente le dan aceptar, etcétera, etcétera. Todos estos son súper rápidos estos datos. Y una vez que lo termines, ya puedes iniciar sesión normalmente. Le das donde dice iniciar sesión y listo. Con eso ya estarás jugándolo. Parceras, parcerito, cualquier detalle que encuentren, cualquier duda. Por favor, no se olviden de regresar al video y comentármelo. Que todo eso es importante para mí. Porque cada detalle que ustedes cuenten, podremos informárselo. O hacerlo o traerlo en un video para informarle a toda la comunidad en realidad. Como está corriendo el juego. Y ustedes son los que pueden ayudarnos a estar bien informados. Pueden comentar si se les recalienta en una partida. Si no se les recalienta. Si está mucho mejor en tal dispositivo. X dispositivo. Tienen que colocar ahí mi dispositivo RedMittal. Mi Spark 10C. Lo que sea. Todo, todo lo que tenga que ver con su dispositivo. Comenten lo que yo los estaré escuchando. No se preocupen. Si es un gama baja. No importa. Mejor comentenlo. Porque es importante. Bueno, parceros. Eso es lo que quería decirles. Y anunciarles que ya pueden descargarlo. Pero ojo. Algunos me están diciendo. Cracken. Me falta optimización. Ya saben que hay una manera de optimizarlo. Y es con el UPSI Booster. Este UPSI Booster. Este sirve para optimizar los juegos. En la descripción también se lo voy a dejar. Voy a estar regalando códigos. Para que lo tengan gratis. Y también. Ustedes saben. Si no te llegas a ganar un código. Puedes probarlo. Descargarlo. Y cuando lo descargues. Te dan 3 días gratis. Y puedes comprobar por ti mismo. Que de verdad corre mejor. O sea. Está más optimizado con el UPSI Booster. Ojo. Esto es solo para las personas. Que quieran que le vaya mejor optimizado. El juego. Y mi código. Que les voy a traer mañana. Voy a regalar 5 códigos. O a 5 personas. Podrán tener el UPSI Booster gratis bro. Así que no se lo pueden perder. Mañana traigo regalitos para ustedes. En el lanzamiento mundial. De Warzone Mobile. Bueno. Ahora los dejo con esta partidita. Espero les guste. Chao. Chao. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. La zona segura se ha trasladado. La zona segura se ha trasladado. Su compañero ha perdido. Y vuelve a la base. Ataque aéreo de precisión. Fíjate. Ataque inminente. Se lleno. Enemigo descendiendo sobre la zona. La lucha ha terminado. La zona está despejada. El GAT se acerca. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se va a dar a los lanzados! ¡Estaba centro de los 5 correntales! ¡Soy tu ángel de la guarda!